Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a charlar, mire, vamos a tener una entrevista muy especial y sobre todo con muchísimo gusto porque vamos a recibir aquí en el Estudio Alterno de Ahora Noticias a nuestro compañero Israel Palacios, locutor por supuesto de Radio Tlaxcala 1430 de su amplitud modulada. Mi querido Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido amigo, muy buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los amigos de la televisión de Tlaxcala pues muy contentos de que nos hagan la invitación para estar con ustedes en este programa. Pues es que Israel no es para menos, es una invitación muy importante para todos los seguidores, todos los radioescuchas de esta Radio Tlaxcala porque se viene su 44 aniversario. Pues amigos, es el próximo jueves 15 de noviembre a las 6 de la tarde en el Foro del Artista se va a llevar a cabo el 44 aniversario de Radio Tlaxcala y estamos muy contentos porque hacemos la convocatoria. Ya desde hace unos días se lanzó el cartel al aire y en esta ocasión, bueno, hacemos la invitación a todo nuestro querido público, a los amigos televidentes para que vengan y disfruten del 44 aniversario. Tenemos un cartel impresionante, este cartel se conforma por Banda La Atractiva de Monterrey, tenemos además a la impolente Vientos de Jalisco. Repetimos este año el cartel con el Grupo Jalado, que es uno de los consentidos de la música sonidera, de la música poblana. Entre ellos también van a estar el Grupo Teles, estará Zaya, estará por ejemplo Blanco y Negro y muchos otros más que van a hacer que la tarde sea formidable y desde las 6 de la tarde hasta que nos amanezca, mi querido amigo. Oye Israel, pues arrancón grupero, así se le denomina a este evento especial de la 1430. Efectivamente, el arrancón grupero promete ser un cartel de primer nivel como ya en otros años lo hemos hecho, la verdad es que rompemos la expectativa y este año no será la excepción. Así es que mis queridos amigos, los esperamos, la frecuencia 1430 DM con el mayor de los gustos estará celebrando su 44 años de estar al aire con todos ustedes. Perfecto, entonces recordamos Israel Palacios el próximo jueves 15 de noviembre ¿en dónde y a qué hora? Foro del Artista a las 6 de la tarde para que usted llegue, tome su mejor lugar porque estoy seguro que como en otros años la gente va a llegar tempranito a tomar sus mejores lugares para que puedan disfrutar tanto de las bandas, de los grupos, de los norteños y de todos los grupos que nos van a hacer bailar y pues vaya a corear las canciones que siempre han hecho sonar en la radio en el gusto del público. Perfecto, pues agradecemos a Israel Palacios, locutor de Radio Tlaxcala 1430 de amplitud modulada y este arrancón grupero no se lo pierda. Mi querido Israel, gracias. Gracias amigo, al contrario, dense la cita el próximo jueves a las 6 de la tarde. Foro del Artista.